Conocí una ideal que le dice interesa, sinceramente era bien teza. La conocí por foto porque estaba presa, cuando salió me dio la sorpresa. De cara y de cuerpo, qué belleza, nariz perfilada, la bemba gruesa. Me invitó a comer y a tomar cerveza, ella pagó todo eso que estaba presa. Salía los viernes y domingo regresa, presa de confianza, era Teresa. Apurá que le enseñara mi flecha, cuando se la enseñé, quedó bien arrepiado. Quería en la silla, en la cama, en la mesa, tenía un tatuaje bonito en la etapa. Y yo un piercing en la etapa, te lo digo solo pa' que tú sepas. A ella le gusta que le den duro, a ella le gusta que le den duro, a ella le gusta que le den duro. No le gusta por alante y también. A ella le gusta que le den duro, a ella le gusta que le den duro. A ella le gusta que le den duro, a ella le gusta que le den duro. No le gusta por alante y también. Me invitó a comer al mercado del marisco. Comimos, bebimos, nos fuimos pa' la disco. Pagamos, entramos y compramos una botella, ella llamó una amiga de ella. Tenía cara de c***a, servía los tragos, me decía so' postoma. Y terminamos en un bus en la loma, si no me equivoco se llamaba el Roma. A ella le gusta que le den duro, a ella le gusta que le den duro. No le gusta por alante y también. A ella le gusta que le den duro, a ella le gusta que le den duro. No le gusta por alante y también. A ella le gusta que le den duro, a ella le gusta que le den duro. No le gusta que le den duro, a ella le gusta que le den duro. No le gusta por alante y también. Yes, yes. 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 Get it. Bra.